Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas en quien te diga que eres Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quieres porque siempre te decía Pero quererte jamás Agárrate jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacerte no saber Te soy agradecido por las noches de placer Quiebrelo, primo, quiebrelo Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Porque mi amor no se dispersa por doquier Te soy sincero al hacerte no saber Te estoy agradecido por las noches de placer Que meавливan la bañe Como decía Charlotte La gigante Pineda Y apriéntela compadre Que te suena Por favor Saludo Saludos Pa toda la banda Chicona vieja Salucita Mala Providencia, Guerrero Cada vez que cae la tarde Empecé a llorar y me río Recuerdando los besitos Que nos dimos en el río Con su boquita temblando Me decía, tengo frío Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Qué bonita piedrecita Para darme un tropezón ¡Aquí a la tica! De que la mancha estaría en la piedra ¡Aquí a la compadre! ¡No se le vaya a escapar, chingón! ¡Eh! Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres y engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te deje seguir amando Si me tienes voluntad Ya con esta me he desvido Desocando una rosita Aquí se acaba cantando Peltos de la piedrecita No te deje seguir amando Porque eres mujer bonita ¡Dice! ¡Fuércala viejo! ¡Fuércala viejo! De calibre mi camino Sigue tú por tu senero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cargit Porque yo ya no te quiero Vienes a que te perdone Vienes con tu sinprudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Estoy cambiando la pinche voz No se me olvida tu ausencia No se me olvida tu ausencia Y para mejorarte con los amores de un rito Y para ver, se la pasaste con tu nuevo cargue Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo Para que te pones triste De nada sirve que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuma mis amores Te calibre mi camino Sigue tu cuerpo semero Loco de la pobreza Tu ambición es el nivel Busca otro cariño Porque yo ya no te quiero Se llama mi 45 pariente